Yo podría ser aquella mujer, la de sonrisa eterna en el alma limpia, la de sueños románticos y musicales, la que siempre está, pero soy otra, soy la que llora en silencio y a gritos, la que pinta una y mil veces mariposas azules en su ventana, con la esperanza de que esta vez la lluvia no las borre y el sol no las resquebraje, soy la que se enfada y sufre, la que se encierra en sí misma con miedos y sombras, que no quiere dejar para no mostrar debilidad, soy la que falla y se equivoca, la de mirada tan fuerte que destroza cristales con rayos de furia a veces, o tan balsámica para otras almas, depende de la situación en la que está, yo no soy la que espera, esperé antes, sí, lo hice, pero ya no más, yo vivo y muero cada día, dejando que el tiempo y sus minutos asesinos de la hora captúren lo poco que puedo dar ya, soy la que en un grito sordo quiso preguntar por qué te vas, pero solo se quedó en silencio y murió una vez más, yo podría ser la luz que aplaca mi propia oscuridad, pero el aceite de mi lámpara se acaba, si me dicen dónde hay más iré por él, y quizá, si el cielo se apiada, yo vuelva a brillar, ¿qué más puedo decir? solo tengo letras desarmadas y porfiadas que en muchas ocasiones no se quieren juntar, un par de cuadernos y el silencio de la soledad, un lápiz y un callo en el dedo que me recuerda que estoy hecha de versos, que del vientre de un poema yo nací, sí, yo podría ser aquella mujer que digo ser, sin embargo, soy solo yo, la que nadie ve. 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 la que nadie ve.